Música El puerto Ordín, ¿no? El puerto Ordín, ¿no? Este es el canino. Aquel va a la calle. Este es el puerto Ordín, ¿no? El puerto Ordín, ¿no? Mira ahí, el canino. Es que, aunque, ¿no? El puerto Ordín, ¿no? El puerto Ordín, ¿no? ¿No? Que, no, 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 es 떨어�nudo. Todas, ¿no? Y, por bueno, es que tiene un poco de uso. Lo que tiene que cambiar, es más fácil de vender, algo que más tiene que tomar que haya. Es más fácil de tirar que a los que están haciendo marchas. Creo que eso es un estilo cambiando la marcha. Yo había estado otra vez en casa. Y yo, al lado, no tengo nada más. Mejor que me gustara. No me gustaba. No me gustaba, no me gustaba. No me gustaba. Yo no me gustaba nada. No me gustaba nada. Voy a hablar con estas cosas. No me gustaba nada. No me gustaba nada. No me gustaba nada. No me gustaba nada. Gracias por ver el video.